Tres de la tarde con treinta minutos. Hace unos días, como parte del cuarto paquete económico anunciado por el Ejecutivo, precisamente se mencionaba, se resaltaba, mejor dicho, lo que se quiere lograr con los jóvenes, ¿no? Entre dieciocho y veinticuatro años. Darles estabilidad, ¿no? Estabilidad laboral. En contraparte, las empresas van a conseguir algunos beneficios, en fin, capacitándolos, unos beneficios con el impuesto a la renta, si no me equivoco. Pero la idea de fondo es que los jóvenes de nuestro país salgan del colegio, aspiren a estudios universitarios o institutos técnicos y que sepan a dónde van, ¿no? Con qué objetivo miran el futuro. Y sobre todo que tengan estabilidad, porque sin estabilidad no tienen precisamente documentos, no tienen que los avalen, no tienen certificados, no pueden ir a un banco y pedir un préstamo, no pueden contratar algún servicio, no pueden seguir creciendo, no pueden convertirse en ciudadanos adultos de verdad y parte de la población económica, la PEA, ¿no? La población económicamente activa. Y en ese sentido, y esto es interesante, y esto es interesante, el Ministerio del Trabajo está complementando, de alguna manera, con dos anuncios, ¿no? Lo que es el programa Trabaja Perú, que lo que busca es generar empleo social inclusivo, y el Observatorio Ponte en Carrera, una herramienta que va a servir precisamente para poner en práctica, no solamente el programa anterior, sino todo lo que trabaje el sector. Nos acompaña Daniel Maurate, que es Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Viceministro, bienvenido. Buenas tardes. Nicolás, buenas tardes. En primer lugar, un saludo a todas las mujeres, sobre todo a las amas de casa en este día, por la no violencia contra la mujer, y digo sobre todo a las amas de casa porque son las que más trabajan y a veces no están recompensadas adecuadamente. Es verdad. Y cuando hablamos, pues, Viceministro, perdón de jóvenes, hay que incluir a las mujeres también, ¿no? A veces estamos pensando en los chicos, ¿no? No, también a chicas que salen y que quieren un futuro, porque además eso es parte de la independencia del género femenino, que a su vez, pues, la saca del sometimiento y de la violencia que muchas veces se genera por este machismo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y, bueno, sobre lo que comentabas, creo que vamos a marcar un hito importante, un antes y un después respecto a la promoción del empleo. Y aprovecho para decirte y explicar a todos los televidentes de que normalmente al Ministerio del Trabajo se le conoce como el Ministerio de la Multa, es un alfil, de... Muy burocrático. Entonces, cuando la gente, los vecinos se imaginan el Ministerio del Trabajo y por lo que se llama... De las sanciones, del inspector. Y a toque se imaginan la sanción y el inspector. Pero hay una área importante en el Ministerio del Trabajo que se llama la promoción del empleo y la capacitación laboral, que nada tiene que ver con las multas ni con las fiscalizaciones, al contrario. Este es un área que trabaja en acuerdo con los empresarios. O sea, somos amigos los empresarios, somos no contrapartes, somos aliados los empresarios. Dentro de este marco, lo que nosotros estamos buscando es cómo hacemos más empleable a los jóvenes, cómo hacemos más empleable a las personas, cómo pueden conseguir y articular mejor en este mercado de oferta y demanda laboral. Y este programa que se llama el Observatorio Ponte en Carrera, justamente lo que hace es explotar los datos que tenemos en la planilla. Todos los televidentes saben de que el trabajo formal se tiene que registrar en el Ministerio del Trabajo, en la planilla. Le estamos agregando tres datos de qué universidad o qué instituto egresaron, cuándo egresaron y qué carrera estudiaron, para saber qué cosa. Para saber qué universidad o qué instituto tiene la mayor cantidad de colocaciones en el mercado formal. Correcto. ¿Cuál es su sueldo? Ajá. ¿Qué carreras son las que están pagando más sueldo? Porque los padres tienen que tomar una decisión con sus hijos informadamente. Y porque pueden estar metiendo en una carrera que de repente no es rentable. Van a gastar más en los cinco años de estudio que luego en los sueldos que van a recibir del mercado formal. Ahora, viceministro, apunte en Carrera, lo están trabajando ustedes, digamos, como ministerio, internamente, o se está haciendo una alianza con las empresas. Porque esa información adicional en realidad no se entrega, ¿no? Sí. Ahora, ¿se está viendo que sean los jóvenes de qué edad? Ya. A ver, ahí hay tres preguntas. Uno, estamos trabajando con el Ministerio de Educación y con IPAE. Este es un convenio que nace de tres instituciones. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene la información de la oferta laboral. O sea, ellos saben cuántas universidades hay, cuántos se egresan cada año, de qué carreras se egresan, etc. Y nosotros tenemos la otra información. Nosotros tenemos la información de la demanda laboral. Nosotros sabemos cuántos están trabajando, de dónde vienen, cuántos están ganando y todo lo demás. Ustedes como Ministerio de Trabajo. Como Ministerio de Trabajo. Entonces, INMAS y PAE. Y obviamente, aquí, el componente importantísimo es la información de los empresarios, de lo que tú decías. Así es. Pero esa información, como es parte de la información que hay en la planilla, en la planilla electrónica, es una información privada, pero tienen la obligación de proporcionarlo. Y si no, tienen una multa. Correcto. El problema es que hemos llegado al 31 de octubre y no hemos logrado tener la inscripción de todas las empresas o trabajadores formales. Y se ha vencido. Ya deberíamos poner la multa. Pero como no queremos poner multa, hemos ampliado el plazo al 31 de enero. Pero queremos decir a los empresarios, invitar a todos los empresarios y a todos los que tienen empleo formal, de que esta información es importantísima para el país, para todo el Perú. Como hemos estado hablando antes de la entrevista, eso pasa en los países desarrollados. Es importantísimo que los jóvenes, los adultos, los profesores, las universidades tengan información de qué carreras está demandando el mercado laboral. Claro, claro. Definitivamente uno tiene que tener un panorama muy concreto. Lamentablemente estamos en tiempos, viceministro, que uno tiene que ver la demanda para muchas veces elegir. O de pronto a veces uno dice, bueno, a mí me gusta esto, pero aquí voy a ganar más. O tengo mayores expectativas. Probablemente hace muchos años la cuestión era más de test vocacional y más romántico, y yo quiero ser y me cierro porque yo quiero ser esto, y así sea micio, así no gane mucho. Yo voy a estudiar esto, pero ahora no. Hoy en día los países desarrollados, para seguir creciendo, necesitan de mano de obra. Y en ese sentido se necesita, pues, me contaban la vez pasada, se necesitan contadores. Porque el país ha crecido, hay más empresas, pero a no muchos les gustan los números, por decir, ¿no? Entonces, hay que saber por dónde va también, y esa es una, efectivamente, es una labor del Ministerio de Educación. Hasta ahora, los papás y los hijos escogen la carrera por una cuestión emotiva, emocional, por una simpatía. Bueno, los papás no deberían elegir, bueno, son los que pagan, pero el hijo debería decirle, papá, yo quiero estudiar esto. Claro. Ok, hijo, mira, las posibilidades son estas, ¿no? Claro. Podemos pagarte, no podemos pagarte, universidad, instituto, qué sé yo. Pero fíjate, ¿no? Afuera, este, no hay mucho empleo, y además pagan poco. Sí. Entonces, ya ahí se puede, ¿no? Y esas herramientas son tan importantes, ¿no? Claro, y es que sin esta herramienta se decide casi a oscuras, o sea, sin información. Claro. Y ahí... Y como todos sabemos, sin información te puedes equivocar. Tocando puertas, largas colas de gente con su currículum. Exacto. Y pocas plazas, ¿no? Con este instrumento lo que vamos a hacer es decidir, sí, pero ya informados. Y si queremos, nos podemos equivocar, o por último, mira, yo quiero ser abogado, no voy a ganar, pero yo quiero ser, o sea, ya estás informado, estás advertido de que esa carrera está saturada. Pero de pronto, este, ¿me puedo especializar como diplomático, me puedo especializar, en fin, como algún tipo de abogado? Claro, ya sabes que el mercado, como abogado, ya no te va a incluir porque ya estás saturado, pero hay otras opciones que también son derivadas de esta carrera, pero ya sabes, lo importante es que estás informado. Lo importante es que decides con información, y eso es lo que queremos con este programa, y quiero aprovechar este programa tan sintonizado para invitar a todos los empresarios, porque es muy fácil de hacerlo, lo hace el jefe personal vía internet. O sea, incluir nada más estos tres datos en la planilla electrónica, con lo cual cumple con el país, se evitan la multa. En la planilla electrónica, usted menciona, es un dato, o sea, es... Exacto, es la matilla electrónica que lo manejan todos los jefes de recursos humanos de las empresas normales. Ya tiene esa... Él ya lo tiene ya. Ya está ahí. Ya está, así es. Correcto, efectivamente. Ahora no tendría nada de malo, ¿no?, si se supone que se sabe qué actividad realiza cada empresa. Básicamente tiene fines estadísticos. Estadísticos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, tal instituto tiene tantas personas... Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué no lo han hecho hasta ahora, por decir ya nada más. Es que hay tanto por hacer, Nicolás, en nuestro país, y hay muchas cosas que no se han hecho, pero hay que hacerlas. No, las empresas, digo, porque no han cumplido, porque si se han... Ah, sí, lo que pasa es que puede ser también un poco falta, quizás, de información. Información. Bueno, para eso está acá usted. Y para eso estamos aquí, y por eso te agradezco mucho, Nicolás, esta oportunidad, porque yo estoy seguro que están escuchando mucha gente y ahora mismo dirán decir, quiero que pasen la información y todo lo demás. Ayudemos, además, ¿no?, porque las mismas empresas luego... esto es como una cadena y luego va a revertir, ¿no? Además, esto es un instrumento que va a ayudar a todo el país, o sea, va a ser un antes y un después. A partir de ahora, con este instrumento, las universidades tomarán en cuenta esta información para saber qué carreras enseñar. También. Los colegios también. También. Los colegios privados y públicos también cambiarán su guía curricular para decir por dónde enseñamos y qué es lo que necesita el mercado, qué es lo más importante. Sería fabuloso que un día tengamos una gran bolsa de trabajo, ¿no? Sí. El Perú tiene más problema que en oferta laboral, tiene más problema en demanda laboral. O sea, y la demanda laboral está vinculada al crecimiento del país. Entonces, en los últimos años hemos estado creciendo muy bien, hemos tenido poca inflación y la extrema pobreza y la pobreza ha caído y el empleo ha subido. Entonces, en realidad, la demanda laboral es trabajo de todos. Por eso nosotros estamos ahorita trabajando también para meternos en esta comisión permanente, multisectorial de la diversidad productiva, ¿no? Porque el componente humano, el capital humano, es importantísimo. Hemos mirado Corea y Corea, su eje de desarrollo, en los cuatro ejes de desarrollo, el principal es el capital humano. Entonces, ¿no se ve usted que Corea, después de las guerras mundiales y las guerras civiles internas, solamente eran coreanos y más coreanos? Sí, pues, pura mano de obra. Pero ellos dijeron, este es nuestro capital entonces, somos nosotros el capital. Entonces, somos nosotros los que tenemos que sacar adelante este país. Igual tenemos que ser los peruanos. Los peruanos tenemos que mirarnos entre nosotros y decir, nosotros somos los responsables de lo bueno o lo malo que nos pueda pasar. Y si todos tenemos buena fe y le ponemos alma, corazón y vida, estoy seguro que podemos ser más productivos y podemos crecer. Bueno, la diversificación y la industrialización, es decir, que si como Estado, digamos, reconocemos cuál es nuestro potencial, minería, agricultura, lo que quieran, pero trabajamos en eso. Y más bien, nos preparamos para eso. Exportaciones y turismo. Y coordinamos con las... No, también, por ejemplo. Y turismo. Yo siempre doy el ejemplo de Grecia, que es un país que ha crecido a raíz de su turismo, pero se explotó eso, ¿no? Hay que explotar eso y por eso, viceministro, un llamado al ministro Jaime Saavedra, que es una persona tan capaz, ¿no? Que tiene mucho trabajo, pero hay que darle un nuevo encargo. No pueden proliferar las universidades con las mismas carreras. O sea, yo entiendo que se respeta la libertad de empresa, pero cuando hay la oferta, lamentablemente, muchas veces caen los jóvenes y estudian carreras que en este momento no tienen mucha oferta laboral. Yo tengo que decir que el ministro Saavedra está en esto trabajando también, porque esto es un convenio con él. Claro, hay que trabajar juntos. Y esto justamente es un instrumento que el ministro también, el ministro Saavedra, necesita y lo está impulsando, no sabes cuánto, con el ministro de Trabajo, Alfredo Tarola. Y con el Ejecutivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a invertir, el presidente Humala anunció en julio, vamos a invertir en ciencia y tecnología. Bueno, pues vamos por esa carrera, entonces. Y el Ministerio de Trabajo, entonces, vamos a ver a las empresas. ¿Qué empresas hay? ¿Se necesitan más empresas? Oiga usted, señor inversionista, acá se necesita empresa, acá van a salir año a año 500 jóvenes capacitados para este sector. Así se trabaja, en realidad. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar para dónde va la demanda laboral, qué potencialidades tenemos, aparte de la minería, porque la minería nos ha convertido hace 20 años en primarios exportadores. Primarios, claro, claro. Y tenemos que pasar ya a no depender de eso. Pero tenemos que tener claro qué potencial tenemos. Exacto, y qué áreas en el comercio histórico, por eso básicamente exportación, qué podemos exportar de los Andes, quinoa, kiwicha, o sea, agua y manto, todo eso que no lo tienen en otras partes del mundo, nosotros lo tenemos y podemos explotar. Y además, para mí, el turismo, yo en 30 segundos te digo, estuve en una misión en Macao, que es China, que es parte de China, y en Macao, que tiene 600 mil habitantes, recibe casi 28 a 30 millones de turistas al año. ¿Y qué tienen ellos? Todo artificial, tienen el Venecia artificial, el Coliseo Romano artificial, y nosotros tenemos todo original. Tenemos Machu Picchu y en vivo y en directo. O sea, recursos turísticos tenemos un montón. Hay que convertir esos recursos turísticos en productos turísticos, implementarlos con hoteles, vías, aeropuertos. Y yo estoy seguro que si logramos eso, vamos a ser un país fácilmente, pasamos a desarrollo. No, claro, y además la industria es en chimenea que genera tanto empleo, ¿no? Yo también, aquí el tema lo hemos soltado y he hecho el llamado a la ministra Magali Silva. Repliquen la experiencia colombiana. En Colombia se invierte en turismo y se subsidia también a aquellos que de pronto se dedican a la agricultura. Oiga, yo le pago la mitad de la cabañita ecológica y acá van a venir turistas y usted va a tener otra fuente de ingreso. Hay que invertir en infraestructura. No esperemos que lo haga también la empresa privada porque si no, no lo hacemos. Pero genera tanto empleo, ¿no? Yo creo que el tema del turismo. Coelab es un monumento lindísimo como Machu Picchu, incluso más antiguo que Machu Picchu porque es pre-Inca, pero no tiene un aeropuerto a cómo llegar. No tienes vía. Un turista tenía que pasarse 14 o 20 horas para llegar hasta Coelab. Y eso es lo que nos da desventaja. Tenemos que construir una infraestructura, tenemos que convertir los recursos en productos. Yo estoy seguro que vamos a ser un país desarrollado porque si usted mira a todos los países desarrollados, todos trabajan en turismo y no tienen tantos recursos como tenemos nosotros. Es verdad, es verdad. Pero hay que detectar los sectores. El turismo creo que es un sector que nos puede dar y mucho. Ahora, tampoco quiero ser mezquino. A raíz de los tratados de libre comercio y estos acuerdos que se están haciendo en los últimos 10 o un poco más de años, es cierto, se ha fomentado también esa carrera. Hay diplomados en negocios internacionales, se estudia en cuanto a comercio exterior y muchos jóvenes han dado cuenta que por ahí va el camino, por ahí hay posibilidad de una carrera con buenos ingresos. Pero claro, muchas veces no es una cuestión oficial o que lo promueve el ejecutivo, sino el sector privado también. Acá hay que trabajar de la mano, me parece como alianza. Casi el 80 o 90% de nuestra actividad hoy día comercial, sobre todo de exportación de comercio exterior, ha sido gracias a los acuerdos comerciales que tenemos con los diferentes países, los TLC y todo lo demás. O sea, si no hubiésemos trabajado en eso, y en eso sí, o sea, hay que agradecer a los anteriores gobiernos que han trabajado también en eso, ¿no? Y nosotros simplemente continuamos. Y la idea es que el país así siga continuando. Y lo que hagamos nosotros, lo continúen nosotros. Y este plan nacional... Claro, pero hay que volver a una política, pues, ¿no? Sí, porque yo, una política. Porque yo, a usted si quiere, le preguntamos a un joven de quinto de secundaria que está saliendo, ¿a ti te han hablado sobre las carreras que podrías estudiar, que tienen más, 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 este, mejor horizonte, mejores expectativas y todo? Es decir que no. Claro. A esto hay que volver a una política. Lógico, es que hasta ahora no se sabe, en realidad. Hasta hoy día, es, o sea, científicamente no sabes, pero con este instrumento, con este instrumento, que es ponte en carrera, con este observatorio, nosotros vamos a reflejar la planilla. Perfecto. Y cien por ciento, o sea, con cien por ciento de seguridad vamos a decir qué universidad, qué carreras son las que están mejores pagadas, las que el mercado laboral ha aceptado, y por eso es un instrumento muy, muy, muy importante. Y donde hay oferta laboral insatisfecha, ¿no? ¿Por dónde va la tendencia? Insatisfecha. Por dónde va la tendencia de la oferta y de la demanda laboral, que es importantísimo. Lo interesante, por ejemplo, es que hoy en día el Ministerio de Educación está contratando, o tiene que contratar, por el tema de vuelta a la currícula de la educación física, a, este, profesores, ¿no? Entonces ya se sabe por dónde, así debería ser también con salud, por ejemplo, ¿no? Hay, se está reestructurando, se viene la reforma del sector, que me parece importantísima, pero a futuro se van a necesitar, este, médicos, se van a necesitar enfermeras. A eso apunta, ¿no? Y así con todos los sectores, definitivamente se podría hacer también, ¿no? Este, con diversos sectores. Vamos a plantear, por ejemplo, políticas de salud, este, mental. Perfecto. Vamos a preparar psicólogos, vamos a preparar psiquiatras, y por ahí está, ¿no? Porque además van a ser contratados por el propio Estado, ¿no? Así es. Entonces hay esa posibilidad. Y a propósito de eso, viceministro, porque estamos ya con el tiempo justo, el programa Trabaja Perú, que lo que busca es generar empleo social inclusivo. ¿Cómo es? ¿Cómo se está desarrollando? Mira, este es un, este es un, es un programa de generación de empleo inclusivo, muy bonito, muy fuerte. ¿Directo? Directo. ¿De Estado a la Vena, Ciudadano? Directo a la Vena. O sea, es dinero que nosotros, este, este, pasamos a los gobiernos locales para que se pague el empleo local. ¿Ya? Que el empleo local que nosotros... O sea, que contraten localmente. Exacto. Entonces, se va a la gente más pobre. O sea, este programa está dirigido a gente pobre o de pobreza extrema. De manera que, este millón, ciento treinta y dos mil, por ejemplo, que hemos gastado en independencia, ese se va a ir directamente al consumo. Porque uno que está en pobreza extrema, o pobre, no va a ahorrarlo, no lo va a guardar, nada por cierto, lo va a gastar inmediatamente. O sea, va a dinamizar la economía. Exacto. Y aparte, estas personas van a tener un trabajo donde se van a comprometer, porque están haciendo su vereda, su muro de contención. En el caso de independencia, nueve muros de contención. Qué bonita, su comunidad, ¿no? Su comunidad. Ahora, es un empleo temporal. Y lo van a cuidar ellos mismos. Es otra ventaja, porque lo cuidan, porque lo han hecho ellos. Es, por supuesto, un empleo temporal que este viernes lo va a estar inaugurando. Tenemos las grandes posibilidades de que esté el presidente de la República, nuestro ministro de trabajo, Alfredo Tárbola. Este programa ahorita está liderado por Jessica Tumi, y estamos muy contentos. Yo creo que estamos ejecutando en este programa casi el 100% de la ejecución presupuestal. Eso es lo que quería preguntarle. ¿Qué presupuesto hay para este programa? Y imagino que es un programa de largo aliento. Sí. No tengo el dato exacto, pero estamos ya ejecutados, sí, el 100% de lo que nos han programado para este año. Y hemos hablado justamente ayer con Jessica y todos los jefes del programa para ver si el próximo año ejecutamos mucho más y podamos pedir mucho más dinero incluso al MEF, porque el MEF está en esa onda ahorita. Es decir, cómo hacemos para pasar dinero a la gente más pobre, y esa gente más pobre lo use en su educación, lo use en su alimentación, y ese dinero va directamente al consumo. Es un dinero bien, bien invertido. Fresco, ¿no? Claro. En 2014 el programa Trabaja Perú tiene proyectado generar 30.621 empleos temporales, 485 proyectos de inversión pública, una inversión de 127,9 millones de nuevos soles en el área urbana y rural del país. Ya, pero ya sabe Jessica que tiene que aumentarlo. Ya hablamos eso. Sí, bueno, definitivamente, ¿no? Así es. Ahora, esto va de la mano y ya con esto termino. Bueno, de agosto del 2011 al 2013 se benefició a 10.322 participantes. Eso quiere decir que ha subido bastante, ¿no? Sí. En la región Lima, ¿no? Así es. De los cuales, y esto es una buena noticia a propósito de la fecha, 73,4% fueron mujeres. Exacto. ¿Han habido más mujeres? Esa es la virtud y la fortaleza de este programa. Más del 70%, 70% se beneficia a las mujeres. Correcto. Inclusión social, inclusión femenina. Y hoy día que estamos en el día de la no violencia contra la mujer, creo que es importante denunciarlo. Mano de obra no calificada, una inversión de 236 millones de nuevos soles a nivel nacional entre el 2011 y el 2013. Así es. Ajá, correcto. Entonces, eso quiere decir que este año ha subido bastante, ¿no? Pero hay que seguir, tiene que seguir subiendo. Y tenemos que seguir subiendo. Y la reflexión final es que esto, efectivamente, como comencé, ¿no? Este, en la introducción, señalando que este gobierno, por lo que veo, tiene la intención de darle más posibilidades y mayor estabilidad a los jóvenes, ¿no? Exacto. Y sobre todo, teniendo en cuenta que en el mundo desarrollado, en el mundo desarrollado, el empleo de la juventud es bien grave, ¿eh? Y nosotros también. Es no tan alta, pero alta es un poco más de los adultos. Pero si no trabajamos ahora en darle sus primeras experiencias laborales, facilitando a los empresarios para que lo contraten, nunca van a tener experiencia. Y ustedes han visto siempre en los avisos, necesitamos trabajadores con experiencia. Y entonces, ¿cuándo van a tener experiencia? Exactamente. Si no le damos la oportunidad, que tengan experiencia. Y como decía, si no tienen estabilidad, no tienen la posibilidad de contratar un servicio, de pedir una tarjeta de crédito. Es decir, es como si no fueran parte de la población, prácticamente, ¿no? Así es. No pueden obtener títulos, algún título de propiedad. Y también la oportunidad de que se queden ya trabajando, porque pueden demostrar sus habilidades, sus competencias, y es posible que se queden trabajando en la empresa. Y eso es bueno. Y ese es un proceso en inversa, ¿no? Porque pueden ver posibilidades en esta empresa, y más bien capacitarse en base a lo que han encontrado. Porque están viendo en la oferta laboral, mejor dicho, están viendo en carne propia la cual es la oferta laboral. Además, su experiencia, su aprendizaje, su capacitación, que lo van a tener gracias a estos programas o a estas medidas, nadie se los quita. Es verdad. Se quedan con ellos para toda su vida laboral. La universidad de la calle, que le dicen, ¿no? Exacto. Dice, ministro, gracias, muy amable. A ti, muchísimas gracias.